hola buenos días bueno voy a hacer con otra cosita que necesitamos hacer bueno vamos a a actualizar uno de los de los proyectos que tengo ahora mismo de ullastres y todos allá tengo ahora mismo de estos hay este 1 2 3 4 5 hay 5 ya 3 de aproximadamente de la misma fesa bueno hay otro del año anterior ya va para dos años estos son de este año son llamadores bueno casi casi llamador y podríamos llamarle casi estaca porque lo dejamos sin raíces total cuando lo sacamos del capo las raíces que llevan no nos sirven ninguna entonces tenemos que eliminar todas las raíces y sembrar lo que es la cepa que sembramos la cepa y bueno no déjase un llamador y bueno quería hacer la actualización porque hace aproximadamente hace unos unos tres meses que le hicimos un despunte y ya teníamos unas ramas muy largas la brotación primera nos ha pegado fue una brotación muy larga despuntamos y para ramificar la para empezar a ramificar las ramas para cuando empecemos ya a remodelar la copa tengamos ramificación para para poder hacer las copas que queremos ahora sobran muchas ramas que no las vamos a utilizar luego pero es el primer año y el primer año no conviene quitarle nada al olivo bueno es un olivo no deja de ser un olivo entonces bueno este está plantado desde la tiene por aquí la fesa cuenta de del día el 16 del 2 de 2015 y es y febrero de este año pasado de de 2015 ahora en febrero el mes que viene a mediados de febrero ahora te dará un año que los plantamos bueno pues ya tenemos ramificación y la ramificación que ha hecho la brotación lateral que ha hecho por todo cada rama que despuntamos a eso cuatro cinco seis siete dos brotes cada una laterales todo y ahora a partir del año que viene ya no este año pero vamos a dejar este año lo vamos a dejar todo el año también sin tocarlo todo el año sin tocarlo al menos que le pase toda bueno para hacer todo este invierno le pase toda la primavera y verano entero y quizás 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 luego en el mes de octubre a finales de septiembre octubre igual ya empezamos a remodelarlo y empezamos a alambrarlos entonces hay que dejarlo mínimo mínimo un año y medio dos años sin tocar al árbol para que se desarrolle muy fuerte haga un buen cepillón de raíz y nos aseguramos luego también una buena copa una buena brotación en la copa donde podamos elegir ramas que es lo importante para poder luego diseñar el árbol bueno vamos a quería quería actualizarlo bueno tengo que actualizar ahora como ya he dicho son cinco los que hay cinco para actualizar y limpiar y lo vamos a limpiar ahora vamos a hacerlo los cinco esta semana voy a intentar y así dejamos un poquito el desalambrado por ejemplo que estamos desalambrando muchos árboles y bueno descalzamos un poquito del desalambrado y hablamos de otras cosas bueno hoy podemos también comentar al mismo tiempo que estamos limpiando y estamos comentando un poquito el árbol podemos comentar también con el sistema del sustrato bueno aquí se puede se puede ver que el sustrato voy a preparar la bolsa aquí con el viento aquí hace hoy mucho viento me ha mareado la bolsa para desear la basura el viento hace mucho viento bueno estaba hablando estaba diciendo que cuando con esta composición de estamos también actualizando al mismo tiempo también y haciendo una prueba de del sustrato porque está hecho está plantado el sustrato sustrato nuevo que ya voy a enseñar la composición de de 20 de 25 por ciento de de décadas de gravillas, arlitas, arlitas sustrato aquí hay brotes que no los quiero arrancar sustrato vegetal sustrato también de turba turba de de fibra de coco conjunto de junto con fibra de coco y sustrato y otra parte de turba bueno la composición que ya mostramos en un vídeo anterior pues estoy ahora haciendo las las pruebas con este sustrato cambiando todo el sustrato que tenía anterior que pues ya dije tenía llevaba un llevaba un drenaje muy grueso muy grueso entonces lo estoy cambiando todo quitándole todo el drenaje grueso que tiene de que tenía de de gravilla volcánica de de otras gravillas también pero más gruesas entonces ahora lo hago ya con la gravilla está fina que fue la última el último vídeo que hicimos de sustrato bueno pues esta es la composición quería mostraros también la la evolución del árbol con con este sustrato que hicimos en el vídeo de sustrato este sustrato bueno podemos ver como la brotación que llevamos aquí en tres meses que lo limpiamos todo que no son tampoco los tres meses más más adecuado para para la rotación de de cualquier árbol pero ya este fue a partir de octubre es bueno y a partir de octubre hasta hoy miren la brotación que tenemos todo el tronco está abordado la ramificación que no ha hecho tan grande fuerte al despuntar todas las ramas no ha creado una ramificación más densa ya todas las ramas las tenemos para elegir luego para posicionar copas y del momento ahora mismo sobran ramas que no las vamos a utilizar pero como ya he dicho antes no se le va a quitar porque el primer año hasta el segundo año yo no le quito nada a lo dejo todo incluso esta brotación que no sale debajo que siempre hemos dicho siempre estoy que quitarlo en cuanto sale hay que quitarlo hay que quitarlo rápido arrancarlo quitarlo y no dejarlo porque le quita fuerza a la copa no le quita con fuerza a la copa ninguno cuando el árbol está en está en cultivo el proyecto en maceta de cultivo todo esto ayuda también a la copa esto de acá abajo está creando ahora un enraizado muy fuerte abajo porque cada brote de esto necesita raíces porque si no 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 se produce el brote por tanto son raíces que estamos creando la copa como veis está lo verde que está lo grande lo tierna porque está muy tierna porque sigue portando ahora mismo en la fecha que estamos que estamos hoy a 7 de enero y lleva una brotación nueva está ahora sigue rotando en enero bueno esto primero quiere decir que el sustrato no es muy malo del todo a pesar lo que puedan pensar algunos el sustrato no es es bastante aceptable porque el árbol está aquí tiene la fuerza que tiene que tener el árbol no se le puede pedir más tampoco ya y bueno y esta brotación como digo hasta que no se alarguen yo hasta que no se alargan aproximadamente unos 20 centímetros todos los brotes de abajo que se convierten en supone ahora mismo son brotes que están produciendo raíz una vez que se hacen ya empiezan a hacerse duros empiezan a madurar brote entonces cuando los quito siempre porque entonces empieza ya a convertirse en supone de momento ahora están creciendo muy rápido una brotación muy tierna y están provocando raíz entonces no hay que quitarlos ahora de eso esto ya lo comenté en otro vídeo en la península sevilla mi pueblo pues los olivos se desvaretan una vez al año debajo están todos los años están produciendo varetas debajo del tronco lo que hace es envejecer mucho la corteza envejece mucho la corteza y al mismo tiempo crea mucha raíz en el árbol entonces por tanto no hay que tocarlo una vez al año se quita que en pleno verano a partir de mayo junio julio se desvaretan todos los olivos se le quitan que los olivos allí están enterrado el tronco en varetas en varetas de dos metros de altura de un metro metro y medio dos metros de larga y no se le quita para nada se le quita se le quita una vez al año y a largo esto no le resta nada a la copa bueno aquí está la prueba de cómo está la copa lo fuerte que está quizás esté más fuerte porque tiene esta brotación aquí abajo también porque si no esta raíz que está provocando esta brotación de abajo no la tendría porque tendría solo el enraizado que provoca lo que es la copa entonces por tanto esto está creando raíz y la copa también los dos al mismo tiempo el joven tiene muy poca raíz porque lleva un año plantado por tanto no le puede perjudicar para nada solamente puede beneficiarlo nada más las primeras brotaciones una vez que el árbol ya esté ya más hecho ya está reestructurado está en macetas ya de definitiva la copa ya necesita toda la alimentación del cepillo de las raíces la necesita para alimentar la copa pero de momento ahora mismo este árbol lo que está haciendo es crear raíces entonces no podemos quitárselas hay que quitárselas cuando ya se hacen demasiado largas muy fuerte que empiezan a convertirse ya en chupones mientras tanto hay que dejarla y no quitarla tan rápido quitarla cuando ya en el árbol esté ya bien formado y puesto en su texto definitivo entonces si se les quita ya porque ya queremos todas las ya tenemos un buen cepillo porque se ha creado un buen cepillo aunque todo esto el primer año en el primero y segundo dos años yo no tengo dos años aquí la madera de cultivo como mínimo como mismo dos años porque corremos el riesgo de sacarlo si lo sacamos el primer año porque queremos aligerar y tener el bonsai hecho antes pues lo que hacemos es que aunque vamos a y vamos a romper todas las raíces al querer sacar cepillo las raíces son muy jóvenes en un año son raíces muy jóvenes raíces tiernas cuando intentamos de sacar para trasplantar en otro tiesto lo que hacemos es romper las raíces rompemos muchas raíces entonces si lo dejamos dos años las raíces endurecen se hacen más maduras ya se ponen se hacen más duras y ya son más resistentes al sacarlo y quitar poco sustrato que no sobre el cepillo y adaptarlo al tiesto en ya las raíces están más preparadas más fuertes ya no rompemos raíces si se rompen raíces cuatro raíces jóvenes pero ya tiene su cepillo formado de momento ahora no está formado el cepillo todavía sólo tiene unas raíces muy tiernas ahora mismo blanca muy tiendas y lo tocamos un corremos el riesgo de romper la mitad de las raíces entonces muchas veces fracasamos con el bonsai por querer hacerlo rápido muy pronto hacerlo quererlo hacer todo en el primer año querer tener bonsai eso esto no puede ser al bonsai le tiene que pasar hace un tiempo bueno tengo que arreglar también la de todos los jeans esto que tiene mucha madera muerta tenemos allí esta parte de aquí está mirándolo si se la quitaba y dejaba solamente lo que es el árbol este de aquí con este movimiento con una sola copa aquí o bien dos o tres copas luego forma dos o tres copas y pero no yo creo que se lo voy a dejar porque bueno tiene mucha madera muerta este rama de aquí tiene un brote muy bueno aquí otro aquí que no nos va a servir igual este sí pero este de aquí no nos va a servir porque primero está en el interior pero lo estoy dejando porque está provocando callos en toda la mera verde está que hay aquí 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 se puede hacer uno salir luego no salir porque madera muerta aquí madera muerta en salir de madera muerta y aquí también lo haremos a lo mejor lo atravesamos agujereamos y hacemos un recoveco hay un agujero con lo que con la adreme ya lo trabajaremos pero tampoco voy a trabajar ahora la madera muerta aunque sea época de trabajar la madera muerta el árbol quiero dejar los dos años sin tocarle para nada sin tocarle a partir de los dos años empezaré ya a formarlo entonces trabajaré también las maderas secas los jeans entonces decidiré qué hago con este con este árbol yo tengo aquí una hay una rama muy 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 buena donde yo quería bueno mi intención era ésta era una copa aquí arriba harta y luego forma aquí un par de copas otra aquí debajo y aquí forma una sola copa de aquí y tener algo aquí un poquito más alto de aquí que de aquí porque si quitamos esto de aquí es una madre tiene mucha madera seca mucha madera muerta es muy bonita esta rama tiene mucho movimiento también entonces no quiero perderla quiero que se quede con los dos trabajaremos estos dos cortes que hay porque hay dos solamente tiene ahora mismo tiene dos cortes que es uno aquí ahí vaciaremos luego todo lo que sea necesario hasta llegar al nacimiento de los brotes de las ramas sacaremos trabajaremos un poquito madera seca aquí madera muerte y aquí otro poco en otro corte hay sólo dos cortes uno y dos estos dos nada más lo demás son todos esos jeans que hay que arreglar y refinar y limpiar un poco la la madera bueno hoy quería esto mañana voy a actualizar otros ya esperábamos hace cuatro o cuatro días de huyastre 25 lo que haga falta para también no abandonar los idearlo ahí sólo a la mano de dios sólo sino que tenemos también que preocuparnos de hecho también y vamos a limpiar sustrato y bueno nada más no vamos a hacer nada más simplemente eso es actualizar y ver la evolución de largo en tres meses en tres meses la brotación que ha pegado y como ya digo dejarlo ahora todo el invierno entero y que pase toda la primavera y el verano sin tocarle para nada sólo si hay que despuntar estos brotes se harán muy largos habrá que volver otra vez a despuntar otra vez para provocar mucha más ramificación y ahí reducir un poquito la las copas hacia adentro un poco pero de forma de todas ahora mismo está la grama ya este ya bote ya se está alargando mucho un brote de hace tres meses aquí tiene un visito de una hojita le quitamos las hojas una arañita que tiene y arruga la hoja bueno un brote muy largo que habrá que despuntar otra vez y ahí volverán otra vez a brotar otra vez en el corte que tenemos pero bueno este tiene un cepillo tiene un bueno tiene un nevary como yo digo no le voy a quitar eso voy a hacer un poquito la cámara para que desde cerca tendré que buscar un tiesto un poquito grande también bueno ahora se moverá esto un poco porque esto está todo eso a mano de de buen cuero tiene bueno y la brotación que tiene el color que tiene en la brotación bueno más no se le puede pedir pues todavía no yo todavía no tiene un año hace 8 o 9 meses que está plantado en ramificación toda nueva entonces por tanto no podemos pedirle más y el color que tiene en la salud que tiene el árbol esto quiere decir que tiene un buen sustrato quiere decir que el sustrato no es malo que hemos acertado hemos acertado con el sustrato ahí tenemos la mezcla del sustrato con la arbolita y bueno y la mezcla que ya mostramos en el vídeo de sustratos el nevary que tiene el movimiento que tiene el árbol aquí en el nevary bueno voy a necesitar un buen tiesto un tiesto grande para poder meterlo luego estos cortes que hay hay dos cortes que tenemos que arreglar también estos cortes pero ya digo lo vamos a arreglar a partir del segundo año bueno ya le buscaremos luego cuál es la posición del árbol pero bueno quería mostrar esto mostrar lo que es el sustrato esta mezcla de sustratos y bueno y la brotación que tiene abajo tan bonita esto quiere decir que es un buen sustrato bueno sin necesidad de tener que plantar en akadama y en kirion quizás en akadama y en kirion igual este árbol no se ha abonado nunca bueno si mentira se le puso una vez abono en la primavera pasada una vez solamente le he puesto abono porque no es muy bueno es bueno abonar un árbol al principio cuando se está enraizando el árbol al principio no es bueno pero ahora en primavera una vez que ya ha pegado una primera brotación luego ya si podemos ponerle un poco de abono bueno pues se ha abonado solamente una vez nada más si estuviese en akadama este árbol debería tener casi el abono debería tener constantemente en el sustrato porque bueno porque este sustrato es muy rico es muy rico lleva en turba lleva lleva una mezcla qué que tienen mucho con muchos nutrientes lo cual evita de tener que abonar tanto los árboles esto ocurre con todos mis árboles si estuviesen todos cultivados en akadama y el kirion pues tendría que tener el abono constantemente no podría faltarle nunca el abono del sustrato porque es un sustrato que es muy bueno como con un buen drenaje lo que es la akadama es para no tiene ninguna clase de nutrientes sólo se trata de un sustrato de drenaje nada más luego el kirioncilla que lleva más nutrientes pero sigue siendo una gravilla pobre en nutrientes y entonces necesita mucho del abono entonces por eso es que hay que poner esos abonos tan caros y constantemente tenemos que tener siempre tres cuatro cinco seis bolas de abono puesta en el árbol cuando con este sustrato e incluso podemos abonar una vez o dos al año y es suficiente no es suficiente porque el propio sustrato ya lleva los nutrientes suficiente como para mantener la planta sin necesidad siquiera de tener que abonar siquiera bueno bueno aquí está la actualización se puede ver como sin abono y con el sustrato este que hacemos nosotros bueno hacemos nosotros hago yo bueno pero que yo he aconsejado también en otros vídeos que los pueden utilizar que los prueben que nos vamos a ahorrar mucho mucho dinero y vamos a crear nuestros propios sustratos vamos a ponerle nuestros propios abonos y bueno vamos a abaratar un poquito el precio de vamos a ir para que nos den muchas más ganas de seguir cultivando los porque con los precios que tienen los sustratos y los abonos y tal pues la verdad es que se te quitan las ganas de seguir cultivando así que bueno este es el proyecto de árbol proyecto de árbol de hoyaste este es el proyecto y bueno lo vamos a dejar aquí ya mañana limpiaremos otro va a ser un trabajito sencillo voy a trabajar un poquito esta semana esta es el que limpiar los cincos y los cinco le haremos las tres sesiones limpio para ver los cinco árboles en cómo están hay unos que están más que otros pero bueno todos lo vamos a ver muy bien pues entonces bueno lo voy a poner otra vez aquí no está bueno bueno ahora ya lo hemos visto no quiero moverlo más quizás vamos a hacer mucho el vídeo luego me riñe bueno pues muchas gracias por ver mis vídeos otra vez repito que ahora ya se va viendo mucho 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 bastante movimiento la gente no tiene miedo a suscribirse ya porque es barato no cuesta nada por tanto lo vamos a dejar aquí y bueno hasta el próximo que será mañana muchas gracias y hasta mañana